El personaje principal está solo. Es un incomprendido. Se mueve dentro de la gran máquina en la que vive. Sufre de insomnio. Lo único que puede darle el sentido son, primero, las emociones, luego, el auxilio. La condición de posibilidad para la superación de sus sensaciones es seguir al instinto propio. Es una percepción que, sin embargo, parece no tener un salto posible. Es un obstáculo generado por lo externo, pero pensado por naturaleza. Travis Bickle es una entidad autárquica rodeada de interpretaciones. Es un ser vuelto autónomo, pero enfrascado en un mundo de existencias inauténticas. Los demás seres, en estado de interpretado, lo alejan de la comunidad y lo vuelven un otro. El alejamiento o la alteridad se acrecenta mucho más con el sistema en que se existe. Una civilización, una metrópolis, que genera lo que se puede ver entre medio del ritmo blues, la noche, la ventana y las luces. Taxi Driver es un film de Martin Scorsese de 1976. Una película envuelta en nieblas. Un deambular tanto físico como espiritual por los bajos fondos de Nueva York que Scorsese filma principalmente de noche, a través de los ojos de su personaje principal, Travis Bickle, un ex-marine de Vietnam convertido en taxista, para superar sus repetidos insomnios. Al utilizar el proceso de ocularización interna, el cineasta no busca, contrariamente a lo que se ha dicho a menudo, un efecto realista. Prefiere sondear la interioridad atormentada de un personaje que solo puede sobrevivir a la realidad a través de la ficción. Si en un principio todo parece diseñado para hacer creer al espectador en la historia que se cuenta, el final de la película, tan brutal como tristemente irónico, hace añicos sus últimas certezas. Desprovisto de moralidad, el resultado que presenta Travis como un héroe después de haber asesinado a sangre fría a tres hombres, incluido el proxeneta de la joven Iris, no puede sin embargo tomarse al pie de la letra. La ostentosa falta de credibilidad de la última escena de Taxi Driver, si representa una verdadera perversión de la historia, es sobre todo la apoteosis de un juego entre realidad y apariencia, verdad e ilusión, totalmente liberado de moralidad. Desde su introducción, Taxi Driver se presenta como una invitación a pensar en el significado que podemos darle a las imágenes. A través de una niebla que cubre toda la pantalla, Scorsese nos ofrece el programa de su película. No se tratará de avanzar hacia la luz y la claridad sino, al contrario, de desaparecer en el limbo, de dejar que todas nuestras certezas se desvanezcan para cuestionar mejor nuestra percepción de los acontecimientos. La cortina de humo con la que comienza la película y que oscurece las calles seguirá rápidamente a un plano cerrado de los ojos de Travis, iluminados por las luces rojas de neón de la ciudad. Si la niebla desaparece, el exterior permanece invisible. La lluvia que cae sobre el parabrisas del Taxi de Travis nos deja solo viendo luces mojadas. Los elementos meteorológicos tienen significado aquí. La niebla y la lluvia metaforizan en los medios el estado de confusión mental de un personaje que nunca dejará de engañarse porque si sueña con ser un vigilante de la ciudad, Travis se presenta a lo largo de la película como un perdedor, un patético, chico incapaz de integrarse a la sociedad. Los ejemplos que ponen de relieve sus disfunciones son numerosos, pero es sin duda en su relación con las mujeres donde el joven se muestra más torpe. Una torpeza que raya incluso en la misoginia, ya que sus intentos de seducción se desarrollan en lugares poco propicios al romance, como el cine pornográfico donde lleva a Betsy, la asistente de campaña del senador Palantyne, a su primer encuentro. También es, en parte, porque no podrá tener a la mujer que codicia, que Travis se convertirá gradualmente en un psicópata. El detonante de la locura asesina que se apoderará de él en la última parte de la película parece incluso ser consecuencia de una serie de rechazos. Antes de conocer a Betsy, Travis ya había sido rechazado violentamente por una vendedora de sex shop que no se mostraba muy receptiva a sus métodos de coqueteo, que eran cuanto menos insistentes. Infeliz en el amor, el héroe, o más bien antihéroe de Taxi Driver, también está obsesionado con la idea de limpiar la ciudad de todas las alimañas que pululan por ella, desde traficantes de drogas hasta prostitutas, pasando por negros y homosexuales. Racista y homofóbico, aspira a ser un ciudadano modelo aunque solo frecuenta lugares sórdidos, como los cines pornográficos donde encuentra refugio tras sus largas tardes de trabajo. En definitiva, si Travis rechaza a los marginados hasta el punto de querer exterminarlos, es porque él tampoco puede admitir que lo es. Su reunión con el senador Palantyne, sin embargo, le dará esperanzas, ya que el político promete, si es elegido, liberar a la ciudad de la escoria que la asedia. Pero si Palantyne encarna a los ojos de Travis la posibilidad de un Estados Unidos mejor y más seguro, está especialmente vinculado a Betsy, el objeto de su deseo. Es obvio que el interés político aquí está intrínsecamente ligado al interés romántico. La fascinación de Travis por esta figura tutelar acabará inevitablemente transformándose en odio cuando la joven, tras el incidente del cine porno, se niegue a volver a verlo. Luego, Travis buscará eliminar al hombre que de repente ha comenzado a representar a sus ojos una casta de personas privilegiadas que no solo no comprenden a la gente, sino que la desprecia. Antes de atentar contra la vida del senador, Travis se vestirá con un uniforme y se afeitará la cabeza para dejar al descubierto solo un escudo iroqués, evocando el peinado tradicional de los indios mohawk. Esta sorprendente transformación física hace referencia al supuesto pasado del personaje, ya que como atestigo a numerosos testimonios históricos, ciertos soldados estadounidenses llevaban este peinado antes de embarcarse en misiones potencialmente peligrosas. Sin embargo, el intento de asesinato abortado permitirá al personaje llevar a cabo una misión mucho más gloriosa porque matar a un senador lo habría condenado a ser nada más que un asesino. Si hubiera matado a Palentine, la prensa lo habría tachado de psicópata y lo habría condenado unánimemente. Al matar a dos proxenetas y a un cliente, será considerado un héroe. Lo que constituye una desviación no es el acto en sí, sino la forma en que otros ven este acto. Es al decidir dejar fuera de la prostitución a Iris, una niña de 12 años, que Travis inicialmente tiende a convertirse en una mejor persona. Sin embargo, la adolescente, interpretada por la joven Jodie Foster, no parece sufrir por su situación. Incluso afirma estar más feliz con su proxeneta Spot que con sus padres. Si Iris, que dice vivir pacíficamente dentro de una comunidad de personas marginadas, parece estar bajo el control de un gurú, no muestra ningún signo real de malestar. Entonces, cuando Travis intenta convencerla de volver a la vida clásica de una joven de su edad, ella se burla de él. Ella le explica que su visión de la vida, además de anticuada, está a mil kilómetros de la verdad. Iris no puede soportar los juicios morales impuestos por su supuesto protector. Cuando él se permite criticar abiertamente a Spot, ella responde impetuosamente que sería mejor que se mirara en el espejo. Iris es el único personaje de Taxi Driver que percibe perfectamente la ambigüedad de Travis. Ella entiende que su necesidad de salvarla no está realmente motivada por buenas intenciones. Por lo tanto, no hay redención posible para Travis, ya que no busca tanto rescatar a Iris como encontrar una justificación moral para su deseo de matar. Así, la escena en la tienda de conveniencia se hace eco de esta ambivalencia de un personaje, que si bien dice defender a los oprimidos, satisface sus necesidades primarias de violencia. Vemos a Travis derribar a un joven ladrón negro que posteriormente será atacado con una barra de hierro por el gerente de la tienda. Más preocupado por el hecho de no tener licencia para su arma que por el crimen que cometió, Travis no sentirá ningún remordimiento. La escena, a pesar de su gran brutalidad, es rápidamente digerida, por no decir olvidada, hasta el punto de que es posible retroactivamente cuestionar su veracidad. Además, aunque Travis se presenta durante su entrevista de trabajo como un veterano de Vietnam, nada nos informa sobre lo que pudo hacer o experimentar mientras estaba en una misión. ¿Cómo es posible entonces utilizar, como han hecho muchos comentaristas, el término redención, ya que la película no se construye, a diferencia de ciertas obras de Paul Schrader, como la idea de un defecto que hay que reparar? Podemos admitir que Travis se arrepiente de haber dejado que Iris, durante su primer encuentro, se fuera con Spot, mientras que ella buscaba refugio en su taxi, pero esta escena por sí sola lucha por justificar todas sus acciones. Si Taxi Driver es una película ambigua, es porque es, sobre todo, el producto de la reunión de un hombre de tradición católica romana, como Scorsese, y otro, Paul Schrader, que creció en una familia calvinista miembro de la iglesia cristiana, reformada en América del Norte. Si hubo diferencias entre Scorsese y Schrader, durante el desarrollo de Taxi Driver, éstas le dan a la historia una opacidad particularmente sorprendente. A través de la voz en off de Travis, que transcribe como un personaje de Bresson lo que anota en su diario, la película se presenta como un laberinto mental en cuyo interior son llamadas constantemente todas las creencias, las acciones del personaje o de los espectadores. Así, si al principio de la película Travis está convencido de que la lluvia es capaz de limpiar las calles de la basura que allí se encuentra, más tarde admitirá sentirse totalmente abandonado por Dios. Ahora bien, si Dios no puede hacer nada, Travis, como un nuevo Cristo, es ahora el único que puede librar a la ciudad de la podredumbre y la corrupción. Más allá de la cuestión religiosa, el tema de la fe irriga la película hasta el punto de convertirse en objeto de una verdadera reflexión metacinemática. Porque si Nueva York se presenta como una nueva Babilonia, es sólo a través de la mirada de Travis, quien en la imagen movimiento también está obligado a convertirse, al igual que las imágenes que pasan ante sus ojos en un simple cliché. En Taxi Driver, Scorsese cataloga todos los clichés psíquicos que se remolinan en la cabeza del conductor, pero al mismo tiempo los clichés ópticos y sonoros de la ciudad de Neón que ve pasar por las calles. Incluso después de su asesinato, será el héroe nacional por un día, llegando al estado de cliché, sin que el acontecimiento le pertenezca. Esta transformación del personaje en un cliché, y por tanto en una imagen desprovista de profundidad, implica la progresiva eliminación de su intencionalidad, ya que Travis también parece estar sorprendentemente ausente de sus propias acciones. En Taxi Driver de Scorsese, el conductor duda entre suicidarse o cometer un asesinato político, y reemplazando sus planes por el asesinato final, es sorprendido por él mismo, como si la ejecución no le preocupara más que los deseos anteriores. Sorprendentemente, la escena que sigue a la secuencia del tiroteo, marca una ruptura con el resto de la película organizada en torno al punto de vista de Travis. Un largo plano de seguimiento aéreo revela a los espectadores toda la carnicería. Travis, que recibió un disparo en el cuello, parece muerto. La película podría haber terminado con esta nota pesimista, pero diegéticamente realista. El último gesto de Travis que simula, con la mano, un balazo en la cabeza, va en la dirección de esta interpretación. Sin embargo, una sorprendente elipse temporal pone en duda toda la veracidad potencial de la historia. En las paredes del apartamento de Travis hay artículos de periódicos colgados con alfileres, así como una carta de agradecimiento de los padres de Iris. En particular, podemos ver una fotografía del padre y la madre de Iris que parecen demasiado mayores para ser sus padres. En este momento, el espectador quizás habrá hecho la conexión con el pasaje de la película, durante el cual Travis escribe una carta en la que les cuenta a sus padres que está en una misión para el gobierno y que vive en pareja con Betsy. En la imaginación de Travis, sus propios padres se habrían convertido en los de Iris, padres que por fin podrían estar orgullosos de su hijo. En las tomas finales de Taxi Driver, Betsy se sube al taxi de Travis. El rostro de la joven solo aparece en el espejo retrovisor y nunca toma muestra a los dos personajes juntos en el mismo encuadre. La escena parece irreal, sobre todo porque, tras la partida de Betsy, se escucha una vibración que recuerda a la de un monitor cardíaco. El espectador imagina a partir de entonces que estas escenas, tanto en el apartamento como en el taxi, fueron imaginadas por Travis mientras sucumbía a sus heridas. Si Taxi Driver sigue siendo una película de fantasía, en parte o totalmente, de su personaje principal, sin embargo, presenta con crudo realismo una violencia muy real, una violencia internalizada que está a punto de estallar, como atestigua la secuencia del asesinato que sería sangre realista. Esta América, de los que se quedan atrás, quizá se reduzca a la simple mirada de Travis, cuya puesta en escena caza percepciones y sensaciones. No es menos profundamente cierto. Detrás de la niebla, Estados Unidos se revela gradualmente tal como es, violento, corrupto, misógino y racista. Esta terrible verdad encuentra, sin duda, su encarnación más bella en la escena en la que Travis conduce en su taxi a un pasajero anónimo, interpretado por el propio Scorsese. El cliente le pide a Travis que se detenga al pie de un edificio para observar la figura en la sombra de su esposa. Él le explica que ella lo engaña con un hombre negro y que él planea matarla. Scorsese aparece en esta escena como quien inspira al personaje, indirectamente le da instrucciones. Scorsese, actor y director de actores, suprime las fronteras entre el cine, la realidad y su representación. La ilusión y la realidad chocan para reflejar mejor el estado del mundo. En última instancia, la niebla está presente aquí solo para enmascarar lo que nos impide ver plenamente, pero que sin embargo se nos revelará. Espejo de una América corrompida por el miedo y el odio al otro, Taxi Driver es una película de dualidad, donde las visiones del mundo de Scorsese y Schrader no dejan de confrontarse, pero también el retrato intransigente de un hombre consumido por la soledad y que solo puede existir a los ojos de los demás ofreciéndose a sí mismo en sacrificio.